Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. El Invencionante Carex está... Están... Están... Sus padres están en el médico. Lo llevo... Ha puesto una tragedia y todos están atentos del Invencionante Carex porque está muerto toda la gente de Catágena está invencionada del cantante Calén Morales. Sus padres están en el médico. Gracias por este momento.